Carmen Edith Navarro Es muy tarde y todo el mundo ya se fue, ahora estoy solo Esta noche fue especial, pero me siento muy mal y quiero hablarte Tantos aplausos para que, si me haces falta tú Y prefiero que a mi nadie me mire, si me miras tú ahora Antes de todo esto dije algunas mentiras y con mi esposa discutí Pero sin embargo como nunca tú me usaste Y respaldaste tu palabra nuevamente A través de mis manos tú a muchos sanaste Es tan grande tu amor que mi alma no comprende Esos milagros que esta noche pude ver Cuando me usaste restaurando a muchas vidas Y muchos mirándome a mí Y si yo soy grande es porque tú me has hecho grande Es por misericordia que tú estás presente Te quiero adorar Aunque me ha sido difícil amoldar mi carácter Y más de una vez he mentido por costumbre Hoy reconozco que tengo que cambiar Para la gloria y la honra de Dios Nicolás Ferrer y Delma Uribe en Barranquilla Y en la capital Miguel Huelva bendecido Juan Recentis, el ministro de la música Hoy vuelvo a llorar de nuevo frente a ti En este cuarto Lo que me dijeron hoy Hoy me parte el corazón en mil pedazos Yo quisiera ser como tú Usado por Jesús Hombre santo apartado de lo malo Sin ninguna mentira Otro me dijo yo nunca sentí en mi vida Lo que esta noche yo sentí Esas palabras duras le dieron a mi alma Porque este siervo tuyo casi siempre miente Porque tengo problemas serios en mi casa Mientras todos vuelven a casa felizmente Yo no quiero volver a hablar de ti sin ti Yo quiero tenerte para darle a la gente Contigo yo quiero seguir Y si yo soy grande es porque tú me has hecho grande Es por misericordia que tú estás presente No quiero aplausos quiero poner de mi parte Para que fama si lo que quiero es tenerte Yo te quiero adorar Yo te quiero adorar Estás escuchando las mezclas de DJ Juan 316 Caminando por las calles de una gran ciudad Un indigente se me acercó y comenzó a hablar Me dijo que lo ayudara Que no había comido nada Y en su rostro reflejaba un gran dolor Dije este hombre es un vicioso Yo no le voy a dar nada Y quise sacarle cuerpo y me agarró Me dijo Haz una oración y dile a Dios Que venga otro y me dé su mano Me dijo Cuéntame algo de mi pueblo Si te bautizaste Si aún sigues en el Señor Te veo muy bien Y me alegra aunque no pueda darte Un abrazo y un beso Porque estoy en este estado Y lo diré Y era el mismo que hace tiempo Me habló a mí de Jesucristo Y me mostró la salvación Y no pude aguantar la gana de llorar Al indigente a su sombrón me le colgué Y aquel que fue mi gran amigo Rechazado por mí mismo Nunca me lo imaginé Y no pude aguantar la gana de llorar Al verlo en esa situación Lloré, lloré Y aunque yo estaba bien vestido Se me olvidó aquel momento Cuando a mi amigo encontré Y lloré, lloré Y el tiempo se lloró Y lloré, lloré Por esta situación Nadie da un beso por él La sociedad lo ha rechazado Porque se dejó envolver De la maldad que ofrece el diablo Y lloré, lloré De tristeza y dolor Y lloré, lloré Por esta situación Y lloré, lloré B.J.J. Juan B.J. Juan El sufrimiento Y al día siguiente Lo busqué en la gran ciudad Y encontré su cuerpo tirado En un andel Una biblia Una biblia nueva en su mano Y en la otra tenía un billete De aquellos que le regalé Dicen los que lo vieron Dicen los que lo vieron por última vez Que arrodillado lloraba Y pedía perdón Y cuentan los que lo vieron por primera vez Y cuentan los que examinaron Su cuerpo que el indigente Había muerto del corazón Y lloré, lloré Y lloré, lloré Y en quien se lloró Y lloré, lloré Por esta situación Yo sé que Dios lo cortó Fue lo mejor para su vida Sé que Dios lo perdonó Se lo llevó y salvó su vida Y lloré, lloré De tristeza y dolor Y lloré, lloré Por esta situación Y lloré, lloré De tristeza y dolor Y lloré, lloré Por esta situación Y lloré, lloré De tristeza y dolor Y lloré, lloré Por esta situación Y lloré, lloré Señor Jesús Aquí está tu nuevo seguidor Me hago un beso loco Porque no fumo ni tomo Porque no le soy infiel a mi mujer Muchos de mí se han burlado Porque ya no hago lo malo Y porque hablo de Jesús De Nazaret Hoy es bueno hacerlo malo Pero es malo hacer el bien Hoy los hombres son más hombres Engañando a su mujer Hoy soy loco Porque Jesús me ha llamado A ser un cristiano Y le estoy siguiendo Loco porque pongo la otra mejilla Loco porque amo a los que me hacen daño Porque ahora trato de no hablar mentiras Loco porque no me tomo ni un trago Loco es aquel que vive en los sepultros Que anda desnudo, cautivo del diablo Que cambia a Dios por las cosas del mundo Y cree estar bien viviendo en el pecado Pero si amar a Jesús es locura Entonces soy el más loco de todos Un loco que rompió las ataduras Por predicar al Dios más poderoso Loco porque ya no peleó con nadie Porque cambié el arma por una biblia Loco porque hablo de Dios por las calles Y si hay problemas me voy enseguida Me voy enseguida Conaz Sancarita y Drey Nicarola Herrera Con el mismo cariño de siempre Juan Reséndiz El ministro de la música Profeta Rocío Castellano Abriendo caminos de esperanza Pastores Eduardo Betancur Y María Livia Montes Jesucristo sigue Rompiendo cadenas En Bogotá La gente me dice loco Porque ya no ando borracho Y porque ya no le pego a mi mujer Porque ayudo a mis hermanos Y al que cae le doy la mano Y provoco hasta milagros con mi fe Como ya no vivo armado Y vivo hablando de Dios Y ayer devolví un dinero Que en la calle me encontré Como en el pueblo tengo fama de malo Digo que soy cristiano Y eso les da risa Loco porque hoy aborrezco lo malo Porque predico el reino de los cielos Porque perdono a los que me hacen daño Loco porque yo soy un hombre nuevo Loco es aquel que el dinero se gasta Dándole de beber a sus amigos Y sus hijos lloran de hambre en la casa Y su mujer ya no tiene vestido Pero si amar a Jesús es locura Entonces soy un loco sin remedio Un hombre que ahora no tiene cordura Que habla de Cristo y busca ser lo bueno Loco porque ahora ando muy bien vestido Porque hablo bien y ya no soy grosero Loco porque Jesucristo es mi amigo Y ando diciendo que el viene de nuevo Que el viene de nuevo Porque las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas en el Señor Música Música Estas escuchando las mezclas en DJ Juan Que fácil es salir, irse corriendo, y en un rincón dejar la cruz abandonada Que sencillo es partir, marcharse huyendo, como se fue el viajero en aquella mañana Que fácil es decir ya yo no sigo, justificando el motivo sin justificación De volverse del camino cuando llega el dolor, cuando viene la tristeza, cuando hay dificultad Sencillo es abandonar la batalla, cuando viene la calumnia por vivir la verdad Que el viento sopla contrario cuando toca llorar, cuando viene el adversario lleno de tentación Márchate si quieres cobarde, cobarde, anda a hacerlo malo, camina hacia atrás Esto es pa' valiente, pa' gente capaz, yo si voy pa'lante, pa'lante, pa' allá Márchate si quieres cobarde, cobarde, anda a hacerlo malo, camina hacia atrás Esto es pa' valiente, pa' gente capaz, yo si voy pa'lante, pa'lante, pa' allá Si no tienes agallas, no podrás entrar allá, a saborear la gloria que tiene el señor pa' ti Si eres cobarde, tu nunca podrás entrar allá, y saborear la gloria que tiene el señor Márchate si quieres cobarde, cobarde, anda a hacerlo malo, camina hacia atrás Esto es pa' valiente, pa' gente capaz, yo si voy pa'lante, pa'lante, pa' allá Para gloria y la honra de Dios Y es que mi señor, no nos ha dado espíritu de cobardía Juan Reséndiz, el ministro de la música Qué fácil es decir ya yo no sigo, e irse pa' el mundo abrazado con el pecado Así como cambiarse de vestido, qué fácil es cambiar lo oscuro por lo claro Qué tal que Cristo se hubiera marchado, como se marcha el soldado cuando toca pelear Que se hubiera cobardado cuando tocó enfrentar, la muerte más espantosa que haya habido jamás Qué tal que la cruz se hubiera tirado, que se hubiera arrepentido de darte salvación O que se hubiera escondido como tú lo haces hoy, pero en tu pantalón estuvo fuerza y valor Márchate si quieres, cobarde, cobarde, anda a hacerlo malo, camina hacia atrás Esto es pa' valiente, pa' gente capaz, yo si voy pa'lante, pa'lante, pa' allá Márchate si quieres, cobarde, cobarde, anda a hacerlo malo, camina hacia atrás Esto es pa' valiente, pa' gente capaz, yo si voy pa'lante, pa'lante, pa' allá Si no tienes agallas no podrás entrar allá A saborear la gloria que tiene el Señor pa' ti Si eres cobarde tú nunca podrás entrar allá Y saborear la gloria que tiene el Señor Márchate si quieres cobarde, cobarde Anda a hacerlo malo, camina hacia atrás Estoy pa' valiente, pa' gente capaz Yo si voy pa'lante, pa'lante, pa' allá Márchate si quieres cobarde, cobarde Anda a hacerlo malo, camina hacia atrás Estoy pa' valiente, pa' gente capaz Yo si voy pa'lante, pa'lante, pa' allá Márchate si quieres cobarde, cobarde Estás escuchando los bestias de DJ Juan 316 Hoy que estás tan triste, tu mirada me dice Que algo no está normal Tienes un dolor en tu alma Sientes que todo se acaba Crees que ha llegado el final Tal vez que tienes la razón y el motivo Para estar así, para estar así Que triste soledad Quiero decirte que también yo soy testigo Un día lo viví, un día lo viví Y no quiero volver más Quiero decirte que también yo soy testigo Un día lo viví, un día lo viví Y no quiero volver más Y la respuesta está Solo en mi salvador Si le recibes hoy Tu dolor sanará Si le recibes hoy Tu dolor sanará Echa tus cargas sobre mí Y yo la resolveré Y una dulce paz tendrá Dice el Señor A tu puerta yo estoy tocando Y si te propones abrir Hoy conmigo cenará A tu puerta yo estoy tocando Y si te propones abrir Hoy conmigo cenará Iránis Patricia Morales Cómo te quiero, mi niño Dile a Sigley Pinto Niña de Cristo Estás escuchando las mezclas De DJ Juan 316 Llegó un hombre mendigando A que el templo se sentó Venía sediento de la palabra de Dios Quiso hablar con el pastor De aquella iglesia Para que le aconsejara Y le hablara del Señor Y el pastor salió como si no quisiera A cumplir por pena con aquel varón Y le dio como limón una moneda Y le pidió que se fuera Y aquel hombre se marchó Y en ese momento llegó un auto Y se bajó Un hombre regal y perfumado Y aquel pastor por poco casi besó la mano Y en nada ni yo caro Y al templo lo invitaron Mientras que aquel pobre fue ignorado Por no tener un auto Porque él era un doctor El amor al dinero es la raíz de todo mal Todos fuimos comprados por la sangre del Señor Todos somos iguales Aquí nadie vale más Sea negro o sea blanco Por toditos él murió Sea rico o sea pobre Se nos da la salvación Él murió por ti, por ti, por ellos Y por aquello Por los niños y por los viejos ¿Dónde están pueden venir? Él murió por ti, por ellos y por aquello Por los niños y por los viejos ¿Dónde están pueden venir? Se alejó de allí El mendigo aquel Nadie por el barrio Pero más nunca lo volvió a ver No volvió a venir ¿Y en busca de qué? Sin sus esperanzas A quien la mató al nacer Él murió por ti, por ti, por ellos y por aquello Por los niños y por los viejos Nadie no pueden venir Música 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 Para gloria Y la honra de Dios Pasó el tiempo y una tarde de febrero Y un hombre millonario llegó hasta la vecindad Quiso hablar con el pastor de aquella iglesia Para que le aconsejara y le hablara de Jehová Y el pastor entró con él a su oficina La palabra de una le empezó a enseñar Le decía con unas frases tan bonitas Que somos tan distintos Para Dios somos igual Y en ese momento el millonario Le habló el pastor Y le dijo No metas monedas Que usted me dio Yo soy el mismo que esa mañana Quería que usted le hablara Y usted no lo escuchó Hoy me atiende porque tengo plata Porque vine en un auto Hoy se me da valor Yo soy el mismo de aquella mañana Escuche bien Y las personas valen Porque Cristo las compró Cada gota de sangre El vinagre con la hiel Los clavos en sus manos Las herpinas en su cien Todo ese sufrimiento Por todos los padeció Él murió por ti, por mí, por ellos Y por aquellos Por los niños y por los viejos Todita pueden venir Él murió por ti, por ti, por ellos Y por aquellos Por los niños y por los viejos Todita pueden venir Que el pastor lloró Una y otra vez Pidiendo perdón a su señor El Dios Ya se levantó Y empezó otra vez Entendió que Cristo Predicó sin interés Él murió por ti, por mí, por ellos Y por aquellos Por los niños y por los viejos Todita pueden venir Ayer yo vi Ayer yo vi nacer A mi vida de nuevo Esta vida que hoy tengo Y hoy voy a valorar Después de un largo tiempo De venir sufriendo Por fin Por fin Por fin Hoy comprendo Lo que es la realidad Del pasado solo quedan Un montón de recuerdos Y de aquellos viejos tiempos Que no quiero recordar Hoy que ya comprendo Lo que es el Evangelio Para mí Todo es en serio Y mi meta instigar Hoy que ya comprendo Lo que es el Evangelio Para mí Todo es en serio Y mi meta instigar Si Cristo me ha llamado Es para que les sirva a Él Y para que yo hable de Él Y su nombre se ha saltado Por eso mientras viva de Él Yo no me apartaré Le tengo que agradecer Lo que hizo en el Calvario Y tú mi amigo Que es lo que piensas Él te está esperando Él te ha comprado Con precio de sangre Hace dos mil años Él te ha comprado Con precio de sangre Hace dos mil años No te detengas Ven Hoy al Señor Él no te rechaza Fuerte el que compró Si ante grito te humillares Él te saltará Y en un lugar muy alto Allí tú morarás Si ante grito te humillares Él te saltará Y en un lugar muy alto Allí tú morarás Juan Reséndiz El ministro de la música Para mis pastores Con asfinto Elizabeth Pídez Como los quieres Para la gloria Y la honra de Dios Cuando uno vive errado Todo le parece bien Todo le parece bien Todo le parece bueno Nada malo lo hace Hasta se atreve a decir Que no existe un infierno Que no existe una gloria Ni tampoco un Dios grande Hoy quiero decirte A la luz de la palabra Que tú tienes semejanza De aquel que te formó Es para que veas Que sin él nadie te salva Y tú tienes que creerlo Porque es palabra de Dios Dale a tu alma Una oportunidad Pa' que él entre a tu vida Tal vez mañana La puerta cerrará Y nadie pueda abrir Tal vez mañana La puerta cerrará Y nadie pueda abrirla No te detengas Ven hoy al señor Él no te rechaza Fue el que encontró Si ante grito Te humillare Él te estantará Y en un lugar muy alto Allí tú morarás Si ante grito Te humillare Él te estantará Y en un lugar muy alto Allí tú morarás No te detengas Ven hoy al señor Él no te rechaza Fue el que encontró Si ante grito Te humillare Él te estantará Y en un lugar muy alto Y en un lugar muy alto Allí tú morarás Yo quisiera ser tu novio Dame la oportunidad Lo siento Tú no sabes Que mi vida Pertenece al rey supremo Que entregó todo por mí Que si soy bella Es porque él Me ha transformado Del pecado Me ha limpiado Me ha llevado A su red Cuánto instante Entonces yo me entrego Me compraré una biblia También iré a los cursos Y cambiaré por ti Te llevaré a la luna Te bajaré una estrella Te daré lo que quieras Serás feliz, feliz Si lo haces por mí Vas a fracasar En Cristo soy feliz No quiero nada más Si abres tu corazón A Jesús el Señor Como yo canto Tú cantarás Que yo no cambio por nada Por nada el Señor Si eres todo mi amor Eres mi adoración Que yo no cambio por nada Por nada el Señor Si eres todo mi amor Eres mi adoración Y si algún día Quiero darme Mi esposo Bienvenido será Pero en su voluntad Yo voy a esperar Que yo no cambio por nada Por nada el Señor Si eres todo mi amor Eres mi adoración Mi adoración Más gloria Y la honra de Dios Porque Cristo es Incambiable De miseria en mis amigos Tú no me recibes flores Rechazas mi invitación No me ignoras Ni ser en nada Porque eres dura conmigo Yo no te despierto nada Si soy pinta y elegante Dime nena ¿Qué te pasó? Lo siento No quiero nada contigo Porque qué comunión Tienen las tinieblas Con la luz Yo siempre te veré Como un amigo Somos como agua y aceite Mis ojos son de Jesús Yo quiero confesarte Que escuchando al pastor Extraño me he sentido No sé cómo explicarte Si entre mí algo muy bello De Cristo me hace hablar Hoy quiero ir a los cultos Pero ya no por ti Eso me hace feliz Pues dejaste centrar A Jesús en tu corazón Te trajo paz Tú viniste por mí Pero qué sorpresa Que ahora juntos Podemos cantar Que yo no cambio por nada Por nada el Señor Si eres todo mi amor Eres mi adoración Que yo no cambio por nada Por nada el Señor Si eres todo mi amor Eres mi adoración Y si algún día Él quiere darme Mi esposa Bienvenida será Pero en su voluntad Yo voy a esperar Que yo no cambio por nada Por nada el Señor Si eres todo mi amor Eres mi adoración Mi adoración Mi adoración Mi adoración Y aquí con la suave del cielo Venía uno Como un hijo de hombre Estás escuchando las mezclas De DJ Juan 316 En una noche estrellada y bonita Miraba el cielo observando de lejos La luz de la luna Y un viento recio paseaba en el cuerpo Había fuertes prisas Aparentemente todo estaba tranquilo Pero en un momento Se abrieron los cielos Y gente corriendo Con mucho temor Lo que hacía un instante Estaba tranquilo Ahora el mundo entero Entraba en confusión Y vi al hijo del hombre En una nube Y vi al hijo del hombre En una nube Mucha gente se iba Mucha gente se iba Y yo me quedaba Y gritaba Y gritaba Y gritaba Señor No me dejes No me dejes Llévame contigo Y gritaba Y gritaba Señor No me dejes No No me dejes Llévame contigo Señor Sea mi nombre Grabado en el libro De la vida Porque solo en ti Hay vida eterna Mi bebé IBJ1 316 Santo Canto Miré la tierra y la vi desolada, con tanto miedo vi a mi alrededor y todo estaba oscuro Solo escuchaba gritos de dolor, todo era un concurso Y muchas personas lloraban, sus familias desaparecidas que en el mundo estaban Que fueron tomadas por el Salvador Muchos ignoraban lo que había pasado, que el rato había llegado Y la tribulación, afortunadamente esto fue solo un sueño Afortunadamente esto fue solo un sueño Pero viene ese día, esto no es fantasía Es ya su palabra, y hoy por medio de este canto te digo No te quedes, no, no te quedes Vamos con Cristo, y hoy por medio de este canto te digo No te quedes, no, no te quedes Vamos con Cristo, y hoy por medio de este canto te digo No te quedes, no, no te quedes Vamos con Cristo, y hoy por medio de este canto te digo No te quedes, no, no te quedes Vamos con Cristo, y hoy por medio de este canto te digo Para gloria y la honra de Dios Ay, muchas gracias por dármelo todo Muchas gracias por confiar en mí Gracias por brindarme tu cariño Y es que todo te lo debo a ti Porque tú te has cortado bien conmigo A pesar de lo malo que he hecho De ti he vivido agradecido Y tengo mi corazón contento Y es la verdad, no miento Porque yo camino, porque yo respiro Es por tu aliento Esa fuerza divina que sale de mi cuerpo Ese brillo en mi voz para cantarte siempre Solo lo das tú Y es lo que estoy sintiendo Y por eso siempre, siempre te voy a adorar a ti Ay, nunca, nunca me voy a olvidar de ti Por tu amor es que yo vivo Y me la paso cantando Oye bien lo que te digo No te vayas de mi lado Y por eso siempre, siempre te voy a adorar a ti Ay, nunca, nunca me voy a olvidar de ti Nunca me voy a olvidar de ti Para gloria y la honra de Dios Señor, tú eres mi escudo y mi fortaleza Adiós Y te cuento que es impresionante Me cambiaste la vida como me cambió Ahora mismo yo quiero abrazarte Y decirte cuánto te amo yo Me cambiaste la vida por completo Ahora mismo todo es felicidad En mi corazón no hay resentimiento Todo lo malo lo sacaste ya Ay, me dejaste libre Lleno de juventud Lleno de vida y amor para adorarte Me quitaste las cadenas que me tenían preso Ahora sí estoy dispuesto a quedarme por siempre Siempre, por siempre, por siempre a tu lado Es lo que estoy sintiendo Por eso siempre, siempre te voy a adorar a ti Ay, nunca, nunca me voy a olvidar de ti Por tu amor es que yo vivo Y me la paso cantando Y me la paso cantando Oye bien lo que te digo No te vayas de mi lado Siempre, siempre te voy a adorar a ti Ay, nunca, nunca me voy a olvidar de ti Juan Risenos Nunca me voy a olvidar de ti En la producción En de Special Effects Recky Y Gordomix